en estos niveles de poder mandamos hacer esas nimiedades, las mandamos hacer. Me sale más caro ir a Estambul que seguir con lo que tenía aquí. Tú sabes eso. Es que él me dijo que mareaban los aviones, entonces oye, sabes, iba a hacer... El vuelo es largo. Hay gente que está diciendo ya que el final, que se la comieron con ese final, o sea, ya se la devoraron. Hay gente que ya se acabaron los 10 capítulos. Estamos hablando que ni siquiera llevamos 24 horas y es una locura. A mí creo que el año pasado también le fue muy bien, pero este año creo que la gente ya tenía su público y pálpito, la estaba esperando todo el mundo y hay mucha gente que ya se la empezó a ver. ¡Qué emoción! Hay un comentario que he visto ya varias veces que me gustó más que la primera cosa, que era el desafío más importante. Porque bueno, sabes, las segundas partes de la serie a veces no responden a las expectativas planteadas, pero que bueno, ese es el mejor elogio que podemos recibir. Van a ver a Julián bueno, a todo trapo con Valeria, con unas escenas súper intensas. Bueno, Julián, yo no sé cómo te sentiste en esta temporada. Hermano, bien, bien, muy bien. Voy a hablar sin spoilear, pero realmente fue mágica esta temporada con un crecimiento en todo sentido, nuevamente aprendiendo de actores enormes. Y bueno, yo tengo el mismo reclamo del viaje, porque Tomás podría haber visto a Samantha en México, podría haber jugado, ya sea con drogas o con lo que sea, algo para el viaje. Pero bueno, da igual, la pasamos muy bien. Así que feliz. Hoy estoy impactado y el episodio uno me parece que es alucinante. Lo que sucedió ayer en la premier para mí está dentro de las mejores noches de mi vida o por lo menos las más soñadas. Fue muy lindo, así que... Una premier inolvidable. Y que regalo para nosotros los actores tener público ahí y sentir reacciones y sonrisas y caras de impresión porque uno en su casa no tiene esa experiencia. Entonces fue un regalazo ayer. ¿Sabes qué me pasó ayer? Mi Leo, que ahí fue donde vi la belleza de tu pluma como más clara porque a veces uno necesita como los espacios adecuados y todo listo para uno poder detallar ciertas cositas. Y ayer pude ver la música, toda la música del capítulo uno donde sube donde golpeas donde pausa donde vuelve y entra donde en el momento justo donde pasas de la acción o de momentos tensionantes fuertes vuelves y cuentas la historia vuelves y traes a los personajes involucras a los nuevos y otra vez un golpe y baja y se vuelve una melodía perfecta. O sea, ayer yo lo veía yo ya había visto el primer capítulo pero yo con ese buen sonido a la gente le aconsejo que tengan buen sonido que no se gasten la serie en el teléfono mal vista. Mejor denle el espacio adecuado el sonido adecuado y en el televisor pongan modo cine es lo que yo hice puse modo y ayer con el proyector y el sonido sentí la musicalidad o sea, sentí esa partitura perfecta donde todo entra donde es ya cuando uno dice ok, ya estoy conociendo pero quiero ya había los personajes nuevos ya estoy entendiendo de qué se trata pero ya quiero otra vez adrenalina y entra el poncho o sea, fue espectacular. La música siempre ha sido un personaje en esta serie lo fue en la primera temporada y aquí también tenía que serlo y la banda sonora y además los personajes que se involucran con la música desde Valeria que era trompetito pero yo me refiero a eso yo me refiero a eso como aquí hablando lo tuyo la música del texto la música de la historia por eso hablo también de la manera como se musicalizó todo y de alguna manera con las palabras porque las palabras son una forma de música claro los textos que decían ustedes tenían que tener esos intérpretes que tuvieron así que bueno mira nosotros nos tenemos que ir para el aeropuerto porque Miss nos compró ya la comida se nos va a enfriar pero nosotros queremos bueno primero agradecerle a la audiencia que fiesta es leerlos y ver tanta emoción y tanta fidelidad con el producto y sentir un fandom tan de verdad emocionado los que no lo han visto vean ya está aquí en Colombia la primera temporada está en el top 10 porque la gente la volvió a ver o los que no lo habían visto la están viendo y la segunda temporada ya está en los primeros lugares entonces estamos realmente felices y agradecidos con todos ustedes muy orgullosos con esta segunda temporada y convencidos de que les va a gustar mucho el trabajo de todos un trabajo de equipo y dejamos el alma la vida el corazón en esta segunda temporada así que no se la pierdan que yo sé que se la van a devorar hagamos otro like cuando ya estoy todos se la hayan visto hagamos otro like muy pronto bueno compañeritos yo también me despido un saludo a toda la gente que se conectó y a ustedes en especial los voy a extrañar los quiero mucho espero verlos pronto claro y ha sido un enorme placer trabajar con ustedes los quiero los amamos abrazos gracias a todos los que participaron un abrazo grande gracias por sus comentarios chao muchas gracias muchas gracias a todos gracias Sebas abrazo mi hermano chao mi Juli chao